Pacientes con cáncer del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Irene Norte serán vacunados contra la COVID-19. En el primer grupo se ha considerado a personas en tratamiento de quimioterapia. La jefa del servicio de epidemiología de este establecimiento señaló que previamente los pacientes serán evaluados para saber si están aptos para recibir la primera dosis. Esta vacunación se va a realizar una vez por semana. Como le indico, el grupo de prioridad son los de quimioterapia. Se está realizando un filtrado de esos mismos pacientes quienes estén aptos, porque no todos están aptos, para realizar la vacunación. En un promedio del día de mañana se van a vacunar 120 pacientes oncológicos. En la región La Libertad hay aproximadamente 16.000 pacientes oncológicos. En esta primera jornada de inmunización en el Irene Norte se ha contemplado a 120 pacientes y se desarrollará de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esos pacientitos lo que vamos a hacer va a ser registrarlos para el próximo día de vacunación. Ahí ya vamos a tener un número mayor, claro está, de pacientes que van a ser vacunados. Igual los invitamos que asistan para que también sean orientados, que tienen que pasar una evaluación con su médico oncológico, quien le va a dar la aprobación de recibir la vacuna. Aquellos pacientes que no están aptos por el momento se les va a reprogramar para que vengan otro momento y se puedan vacunar. La especialista invocó a este grupo de personas a llevar la autorización del médico tratante, ser mayor de 18 años de edad, llevar su documento de identidad y acudir con un acompañante.